Este video ha sido posible gracias al programa de Electronic Arts Creator Network. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que estén teniendo un día increíble, sean bienvenidos a este nuevo video. Y sí, lo que están viendo al lado de mí no es una ilusión, es un caballo, porque estamos nada más y nada menos que en la primera review de los Sims 4 Rancho de Caballos, en esta ocasión el del CAS. Vamos a estar echándole un vistazo anticipado gracias al programa de Electronic Arts Creator Network. Vamos a estar echándole un vistazo adelantado a todo lo que trae este pack. Estoy sumamente emocionado y sumamente agradecido por esta oportunidad, la verdad. Y nada, vamos a ver qué nos trae el crear un caballo, peinados, la ropa, todo lo que vamos a poder encontrar en el CAS. Vamos a empezar directamente con los caballos, que siento que es lo principal. Aquí tenemos el crear un caballo, que viene con muchísimas opciones de personalización, obviamente, como sí suelen ocurrir. Podemos crear... ¡Pobres señores, miren eso, por favor! O sea, miren esa cosita, es demasiado adorable. Me recuerda a la película Spirit, y eso me gusta mucho, cuando era chiquito, cuando era chiquito me encantaba. Aquí ya lo tenemos en grandes, y bueno, también podemos tenerlos en viejitos, que ya son como más ahí, al lecho de la muerte, ustedes entienden. Pero nada, podemos, obviamente, tenemos muchísimos atributos, como con los perros, con los gatos, con cualquier animal. Tenemos agresiva, con amigables también, pueden ser demandantes de atención. Este puede ser muy interesante, porque esto hace que el caballo te persiga. Quieren ser el centro de atención, les encanta la atención. Estos son desafiantes, que estos tienden a ser más ariscos a la hora de entrenar, por ejemplo, espíritus libres. Bueno, también tenemos independiente, y imagino que si ponemos espíritu libre e independiente va a ser bastante interesante poder como que criar a este caballo. Tenemos el de inteligente, miedoso, sosegado. Los sosegados, no sé qué es. Prefieren relajarse encima de cualquier otra cosa. A causa de su naturaleza calmada, desarrollan deprisa la habilidad temperamento y despacio las habilidades físicas. Porque sí, los caballos tienen diferentes habilidades que van a poder ir como mejorando a través de entrenamientos, que eso lo vamos a explorar cuando estemos viendo la parte de jugar con estos caballos y así. Tenemos que también pueden ser valientes o vigorosos. Son súper bonitos, como pueden ver. Tenemos obviamente muchos sliders, así que podamos como para poder personalizarlos. Tenemos más gordito, más flaquito. En la carita igualmente podemos hacerle bastantes cambios. Temas de customización, podemos cambiar diferentes caras. Nunca he visto caballos con los ojos azules, la verdad. Yo cuando era pequeño, fun fact, tenía una yegua, o sea, un caballo chica que tenía una estrella aquí en la frente y de hecho la llamé estrella por eso. Era muy divertido. Tenemos, bueno, los cuernos que vienen aquí para poder tener un unicornio y como pueden ver, transforma por completo la personalidad del caballo. Se vuelve verdaderamente un unicornio. O sea, tiene magia, como destellos. El cuerno, como pueden ver, brilla y bota como un humito. O sea, es como magia, literalmente. Vamos a hacer un corneo oscuro, con arco iris, así como que... Aquí podemos elegir cualquier tipo de cuerno para nuestro caballo. Me encantan las animaciones, o sea, la forma en la que está hecha la cola me parece demasiado bonito. Y nada, aquí tenemos el modo de personalización, que es el que ya conocemos, de poder pintar, que viene incluso con nuevos stamps. A mí me gusta mucho esto y sobre todo porque así puedo crear a mi yegua. La que yo tenía cuando era pequeño, que se llama estrella, así. Literalmente así era mi caballo. O sea, ella tenía esa estrella ahí mismito. Esta cosa del modo de pintura realmente para mí es súper complicado. Yo nunca suelo utilizarlo, me da como miedo. Pero hay creadores que hacen cosas increíbles, que hacen unos como unos detalles tan realistas que es sumamente interesante. O sea, me gusta mucho ver cómo lo hacen. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de la ropa, que tenemos diferentes tipos de montura. Tenemos las monturas de diario, que son como cuando no tienen a ningún cima arriba, sino que solamente están, bueno, estando literalmente. Y tenemos la parte de las monturas. Como pueden ver, tenemos diferentes opciones. Vamos a ver primero las de diario, que tenemos los trapitos estos. No sé muy bien cómo se llama esto, pero yo le digo trapito. Es como para que lo tenga ahí y ya simplemente como que para que esté chill. Tenemos también estos que me encantan. Me gustan mucho las texturas, sobre todo porque son como súper, como que se ven muy de esta onda country, como de rancho que estamos viendo con estas texturas así. Que la verdad que se ven súper, súper, súper bonitas. O sea, me gustan mucho todas las que hay. Los colores y las combinaciones me encantan. Y bueno, tenemos la versión obviamente de la Lisa, que ya vimos. Tenemos también un sombrerito que me parece lo más adorable. Es como un sombrerito vaquero. Y tenemos esto que me parece muy lindo porque pensándolo así como de que imagínense en la boda, que tú quieras que el caballo, no sé, tú entrar en caballo. Puede ser muy lindo tú ponerle como estas flores a la yegua. Me parece hermoso. Igual esto aquí en la colita. Me recuerdo que yo siempre quise ponerle una cosa así a mi yegua, pero mi abuelo no me dejaba porque decía de que te van a dar una patada si intentas ponérselo. Y yo, bueno, entiendo. ¿Y ves? Y esto se lo podemos poner al caballo que vaya a llevar a nuestro sim. Me encanta. Y hay otra cosa demasiado adorable que son estos leg warmers. Calientapiernas. No me sé el nombre en español, la verdad. Pero me parece demasiado adorable. O sea, miren eso, por favor. Puedes personalizar a tu caballo al máximo para que vaya con la personalidad de tu sim. Y eso me gusta mucho, la verdad. Quiero ya explorar a ver cómo será jugar con ellos en el modo vivir. Pero aquí tenemos la parte ya de monturas, que por ejemplo tenemos ya sillas. Me parecen súper bonitas las texturas. Me parece que quedaron demasiado bien. Miren esto, por favor. O sea, miren la textura del cuero como se ve o por lo menos no sé si ustedes la logran ver, pero me encantan. Tenemos tres monturas diferentes. Tenemos esta que la verdad que es mi favorita, por ejemplo, la más cargadita. Tenemos esta que es un poco más simple, igualmente con muchísimos recolores para que, bueno, se adapten a la personalidad de tu sim. Muy Barbie, déjame decirte esta. Me gusta. Y tenemos esta que es como la más clásica, clásica totalmente. O sea, me parece muy linda. Sí, sí. Puedes seguir relinchando, tranquilo. Me siento muy extraño sin mods ahora mismo porque, por ejemplo, ella se está moviendo demasiado, pero nada, no pasa nada. Esta me parece también bastante bonita. Es como una un poco más simple y esta ya es sumamente más simple. Esta me recuerda como a las carreras, como que tú no quieres tantas cosas encima de tu caballo cuando vas a tener la carrera. Pero bueno, tenemos dos riendas de estas que van así en la cara. Normal, o sea, como que esto es parte de. Tenemos demasiadas razas para elegir. Como pueden ver, hay muchísimas que tenemos prediseñadas, como pasa con el tema de los perros, los gatos y los animales en general aquí en el juego. Por ejemplo, miren este qué bonito. Me recuerda como a los que hay en Barbie y cosas así. O sea, le voy a quitar la estrella para que vean. Me gustan mucho estos caballos que tienen como la de valiente, como el caballo de valiente, que este es así, igualito, literal. Me gusta mucho. Pero vamos a ver los pelajes. Pelajes tenemos algunos que están amarraditos así. Yo nunca he sido fan de los pelajes ni cortos como este y como este, sino que me gustan más así. O sea, que tengan aquella melena. Que de hecho podemos ponerle, miren estos colores pasteles, qué bonito. Me encantaría ver esos colores pasteles en los Sims. Sería muy lindo. O sea, me encantaría ver estos colores. ¡Wow! Yo quiero estos colores en los cabellos de los Sims. ¡Me encanta! Pero sí, a este obviamente le queda más bonito el cabello así, blanquito, o por lo menos algo como esto. Tenemos esta que es un poquito más cortadita. Este que es como que sin ningún tipo de melena. Este que ya tiene como una trencita y este que es suelto. Yo soy fan de que tengan el cabello suelto, sobre todo algo así me gusta. Y tenemos también el copetico, por ejemplo. Podemos cambiarle los copetitos. Miren este. Este me encanta, o sea, se ve como fashion y como, no sé, me gusta. Este también está muy bonito. Y ya estos son así como para completarles las trencitas o quitárselo por completo. Yo le voy a dejar en verdad este, que me gusta, que se vea así como bien diva a ella. Muy lindo. La cola, también tenemos diferentes opciones. Tenemos esta que es la rizada que en parte va con el cabello que le puse. Esta que es un poco más lisa. Me gusta. Tenemos esta que es una trenza y esta que tiene como esta partecita aquí arriba, que no sé muy bien cómo se llama. Pero me gusta mucho. Le voy a dejar la rizada para que vaya como que acorde con su cabello. Bueno, tenemos las pezuñas de aquí abajo que podemos dejarle sin nada, con un poquito o con mucho. Las de mucho me gustan, no sé. Siento que le dan un toque bonito. Y el grosor del pelaje también, si queremos que tenga como rebajadito o si que sea como más peludito. Pero yo lo voy a dejar rebajadito como para que haya como un contraste entre la parte de abajo y también esa parte de arriba. Como lo dice el nombre, podemos cambiar los colores, igual que con los animales. Por ejemplo, podemos poner hasta cosas así de loquitas, como esta, para un unicornio por lo menos, o algo así. O obviamente también podemos tener cosas más normales, como este puede ser. Me encanta como el detalle del pelaje como se ve. Pero yo le voy a dejar el que teníamos, que me gustó bastante, este negrito. Me encanta como se ve así con su correa y todo. Incluso, como pueden ver, miren qué hermoso se ven cuando se agachan. Esto, ustedes saben que esto es para poder dibujar por abajo. Miren como las herraduras también la tienen bastante ahí visible. Me gusta muchísimo. Pero nada, esto es como por encimita el tema del crear un caballo. Es bastante intuitivo, bastante sencillo y creo que si sabes crear perros y gatos no va a haber mucha ciencia detrás de crear un caballo. Pero me gustaron bastante las opciones. Sí me gustaría, sí me quedé un poquito corto con, tal vez con sillas, tomando en cuenta que no sé en qué otro contexto nos darían más sillas, más monturas y más como que accesorios. Tal vez en actualizaciones del juego base, no lo sé. Pero vamos a pasar ahora a ver directamente el CAS, que es algo que me emociona bastante, la verdad. Que ustedes saben que me encanta la ropa. Bueno, vamos a empezar a ver qué hay para el CAS de los Sims. Empezando por los chicos, ignoremos, por favor, a mis Sims. Y digamos que mi habilidad para crear Sims con el juego base no es que sea la mejor, pero no estamos aquí por eso. Estamos aquí para ver qué nos trae este pack. Voy a filtrar, de hecho, no tengo más nada instalado, únicamente tengo el pack, así que no pasa nada. Pero vamos a ponerlo aquí, rancho de caballos. Tenemos seis cabellos, señores, para chicos. Tenemos este larguito, bastante bonito, la verdad. Este que... Ok, not my style, pero como que... Ok. Trenzas. Usualmente tenemos muchas trenzas, o sea, hay muchísimas trenzas en el juego. En sí, ok. Este me gusta, me da cabello de papá y me gusta tener cabellos de papá, porque no suelo tener cabellos de papá, entonces los agradezco cuando vienen. ¡Ay, santo! ¿Qué es esto? Ok. Este, me quedo con este, o sea, del pack. Este yo siento que es el que más voy a utilizar, la verdad, entre chicos. Y bueno, le voy a dejar este, que siento que es el que mejorcito le queda. Algo que tenemos que me emociona mucho, que no solemos tener, y en este caso lo tenemos, son barbas. Tenemos tres. Tenemos, bueno, este bigote del típico Sheriff, que siento que si no venía iba a ser un problema, pero me parece genial. Tenemos esta barbita que es como texturizada, como de cabello con textura, lo cual me gusta. Y tenemos este que me parece genial. Me encanta tener cosas de papá, porque lo puedo usar en los papás que hago. En la parte de cabeza, señores, obviamente vamos a tener cosas. Tenemos que tener sombreros, cascos, etc. Tenemos este sombrero. Muy bonito, me gusta el detallito. Vamos a ver cuáles son los recolores. ¡Ay, me gusta esto que tenga la textura como de animal print! Eso me encanta. Yo amo esa textura como de vaca, no sé, me parece muy chula. Me gusta mucho, me gusta este también. Ese es más como de, como de gente como de alta clase, no sé si soy yo que lo ve de esa manera. Indiana Jones, de su parte, bueno, de vaquerito al final del día. Ok, me gusta que se tiene como sucio. O sea, señores, en esta expansión hay mucha ropa que tiene como una versión sucia para las personas que trabajan mucho en la granja, que puedan hacer como alusión a eso en su ropa. Tenemos este casco de jinete, necesario para que no se nos maten los sims. Girl, period, pride. Me encanta, me gusta, me gusta mucho ese. No me gusta mucho que le hayan guardado el pelo, pero supongo que sí será en la vida real. Tenemos esta gorrita de típico como dueño de gasolinera. No sé si es nada más a mí que me da vibra de dueño de gasolinera. Y este con una plumita también así de la alta sociedad, de la alta clase. Muy bien, pero ahí le voy a dejar este. Ahí le queda bonito, no está ni tan mal tampoco. Aunque, bueno, la cara no es lo que más me gusta, pero nada. Vamos a ver accesorios, accesorios. Claro que sí, tenemos accesorios. Tenemos, miren, esto es algo que me emociona mucho y es que tenemos las bandanas separadas, o sea, no vienen dentro de una camiseta, sino que la podemos poner individual como una bufanda. Eso me encanta, miren qué lindo. Yo, fan de las bandanas, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos y yo muy feliz. Esta tiene como la versión, son dos versiones, una tiene como el amarrado atrás y la otra como que tiene el amarrado adelante y me encanta. No se lo voy a poner todavía porque quiero que podamos ver la ropa bien. Tenemos este collarcito que tiene como que si fuera un larimar en medio. Larimar, de hecho, es una piedra que solamente aparece aquí en República Dominicana, lo cual me gusta mucho. Ay, me da como ilusión imaginarme que esto puede ser un larimar. Tenemos dos aretes, tenemos estos muy bonitos. Miren, es como una herradura con unas tiritas. Y tenemos esta que, bueno, no soy el más fan. No sé si lo usaría, tal vez en un contexto muy específico, pero esto sí sé que los voy a utilizar, me gusta mucho. Ok, vamos a ver. Maquillaje yo creo que no tenemos absolutamente nada, no me pega maquillaje en este pack, correcto, no lo hay. Pero vamos a pasar a las partes de arriba, señores, que sí, tenemos unas cuantas. Vamos a verlas rapidito para que no, tampoco vamos a durar mil horas. Imagínense, nos sueltan las mujeres que traen más cosas. Wow, me encantan. Me encanta esta como esta chacabana con como una camiseta por debajo. Tenemos esto que siento que ya tenemos bastantes en el juego parecidos, pero está bonito. Ay, mira, este tiene como sus guantecitos aquí. ¿Esto tiene algo atrás? Ah, mira, bonito. Bueno, tenemos a este que es como un abriguito y tenemos también como el guantecito, etcétera. Se ve como una persona que trabaja en el rancho. Miren la versión, correcto, miren la versión aquí como sucia, de que él ya ha trabajado bastante. Ay, esta está hermosa. Wow, me encanta y le queda genial. A esta me encanta. A esta está muy linda. Me gusta mucho la textura del cuero, señores. O sea, no sé, miren como que qué bonito se ven los reflejos en el cuero y le queda muy lindo a él también. Tenemos este que es como que este mismo, pero qué cambio, o sea, tiene más recolores. No sé cuál es la diferencia. Tiene más recolores más bonitos, la verdad. Pero bueno, también tenemos este que es como lo mismo que esto. No sé por qué están separados, la verdad. Estoy viendo como... No, no sé. No sé por qué estará separado. Pero bueno, tenemos este. Veo mucho jean. Mucha camisa y mucho jean. Bueno, eso va muy de la mano con la temática. O sea, no era para menos esperar eso. Me gusta ver que tenemos el mismo, pero como que en diferentes versiones. Como de sucio y así, que me parece como bonito ese detallito. Tenemos esta que, bueno, horrenda. Pero... Pero no podía faltar porque siempre están vestidos así. Bueno, la típica de jean, que obviamente... Esto es jean, cuadritos y camisas. O sea, esto es típico de vaquerito. Esa está bonita. No me disgusta. Yo soy muy fan de los jean jackets. De hecho, me quería poner un jean jacket para hacer este vídeo, pero no. Hace mucho calor en este país. O sea, yo vivo en el infierno. Miren qué puerco está eso. También tenemos esta. Ok. Más como chill. Este es como el típico tipo chill. Un formalito. Ok. Me gusta. Me gusta un formalito. Este también me gusta. Me da muy adolescente. La verdad. Ok. Tenemos este que, bueno... No me gusta mucho como lo alto que están las mangas y la camiseta de abajo. Tampoco como que me mata. Pero me gusta porque podemos... Ay. Ok. I see you. I see what you're doing here. Me gusta. Tenemos esta como que me hubiese gustado ver más cosas como con estas... Estos patrones así. La verdad. Y tenemos este que también me parece muy bonito. Me gusta para formal. Este me gusta para formal. Vamos a ver los pantalones antes de cualquier cosa, pero luego dejar este que fue uno de los que más me gustó, la verdad. Miren, tenemos estos. Caíditos así. Me gusta. Y tenemos sus versiones sucios y puercas y asquerosas que no se lavan. Me quedan bien igual. O sea, está sucio así. Me gusta. Como que me pega como con su vibra. Tenemos este que... Ok. Es como que tiene unos chaps. Ajá. Exactamente. Interesante. Están interesantes. Y me gusta que tengan su versión sucia. No tenemos nada como así en el juego. O sea, está interesante. Está interesante. Como que lo percibo. Lo veo. Y tenemos estos que son, bueno, más típicos. Más tranquilitos. Bueno, los jeans siempre se aprecian, pero yo le voy a dejar estos que siento que son los que mejor le pegan. Tenemos cuatro atuendos. Ok. Perfecto. Tenemos este que me da bastante como cuidador de rancho. Sí, que son bastante similares. Tenemos este que es un poquito más largo. Como un coat. Este que me funciona perfecto para invierno. Me encanta. Y también tienen... Todos tienen como su versión sucia. Y bueno, esto que yo no me pusiera en la vida real porque yo parecería un tamal. Pero supongo que esto será para correr. Así bien Barbie. Pero bueno. O sea, para chicos tenemos una buena variedad. Siento que pusieron bastante cositas. Y vamos a ver los zapatos. Tenemos, bueno, dos botas. Estas. Muy bonitas. No teníamos botas de vaquero desde hace mucho tiempo en el juego. Muy bonitas. Y tenemos estas que son también bastante bonitas. Solamente hay dos. Ok. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Pero luego dejar estas. Pero estas con el primer recolor. Me gustaron más. Y el pantalón le voy a dejar este. Que me gustó. Miren lo que lindo. Wow. Ok. Y accesorios. Tenemos alguitos. Sí. Unos guantes para montar. Esto es lo que tenemos para chicos. Antes de pasar con las chicas les voy a mostrar cuáles son los dos atributos. Le vamos a hacer el primero de ellos. Y la primera aspiración. En este caso tenemos la de especialista en elaboración de néctar. Tenemos especialistas en elaboración de néctar. Este sim quiere perfeccionar el arte de la elaboración de néctar refinando sus habilidades para producir sistemáticamente solo los mejores néctares y ganar cantidad exorbitantes de simoleones con ello. O sea, básicamente este sim quiere tener un viñedo y hacer el mejor vino. Y él tiene el rasgo de ranchero. Este tipo de sim destacan en todo lo relacionado con su vida ranchera y se enorgullecen de su trabajo. Aquí tenemos a un chico trabajador. Disfrutan llevando a cabo las labores del rancho y cuidando su ganado. Recuerden que tenemos también ovejitas y si lo mezclamos con otros packs como el de vida en el pueblo podemos tener vacas y más cosas y podemos hacer que este rasgo verdaderamente valga la pena. Me parece interesante. Y nada, vámonos con su hermana gemela para ver qué trae este pack para las chicas. Bueno, aquí estamos con Rebeca. Vamos a ver qué hay para las chicas. Ustedes saben que esta es la parte que me emociona porque las chicas suelen tener muchísimo más ropa, pero en verdad me impresioné la cantidad de ropa que hay para chico. Aplausos. Me gusta eso. Como que suele ser bastante desbalanceado con chicas aquí. Bueno, tenemos seis cabellos. Siete, perdón. No sé contar. Tres de los cuales tenemos para chicos que son este de papá, este y bueno, este. Estos tres que bueno, para chicas no sé si me matan. Tenemos este con textura. Me gusta mucho. Está muy bonito. No sé si lo voy a usar. Me parece bonito, pero no sé si lo usaría la verdad. No soy muy fan de los cabellos como con textura cuando tienen como tanto aparataje. Este es el típico moñito de señora de rancho, pero como de señora mayor. O sea, esto es cabello de mamá. De mamá viejita. Tenemos este que bueno, no entiendo el tumulto arriba. Ok. Esto parece como de Batú y no queremos volver a ese trauma, pero tenemos este que bueno, este es el más bonito en mi opinión. Está súper, súper bonito. Pero bueno, en sombreros tenemos exactamente los mismos. Tenemos dos aspiraciones y dos rasgos nuevos en esta expansión. Vamos a ver los accesorios. Bueno, tenemos exactamente los mismos. Como pueden ver, los aretitos. Vamos a ver partes de arriba de chicas. Bueno, tenemos bastantes, como pueden ver. Vamos a empezar con este jean jacket. Muy bonito. Ok. I see it. I see it. No, 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 no es mi favorito. Tenemos esta blusa horrenda. Ay, no. Ay, no. ¿Quién se pone eso? Tenemos este abriguito. Ay, me gusta cuando me ponen abriguitos porque nunca sé qué ponerle a mis sims en la ropa de invierno y siempre repito lo mismo. Tenemos esta sencillita. Ok. Por ahora me está gustando más la ropa de chico hasta que acabo de ver esto. Ay, me encanta. Me encantan estos patrones. Miren, son como caballitos. Tenemos este que es como chalequito y camisita. Una blusa bien cortita, bien amarradita. Claro que sí, me gusta. Tenemos este. Igual, como para invierno. Soy muy fan de cuando la gente se cierra el jean jacket, la verdad. No va mucho conmigo. Ya está muy bonito. Me gusta la chaquetita. Sobre todo la parte de arriba me gusta mucho. Ok. Ok, off shoulder. Chévere. Ay, me gusta que tenga como el patroncito. Ay, está bonita, como para una pijamita. Me gusta. Tenemos este abriguito que tiene como la textura. Me gusta que en las mujeres hay como una variedad diferente. En los hombres son todos como bastante similares, ahora que me doy cuenta. Aquí tenemos como una variedad un poco mayor. Tenemos este chalequito con una camiseta abajo, bastante simplona, pero necesaria. Yo siento que también es necesario tener este tipo de cosas. Este me gusta, me da muy reto de la vagabunda. Miren. Como, ay, me quedé solo en la calle y ahora nada. Ay, qué linda blusita. Y tiene como que sus texturas de flores. Muy bonita. Ok, me gusta. Y tenemos este, más como moderno, la verdad. Lo veo como moderno para el pack. No sé ustedes qué opinan. Lo veo como moderno. Y tenemos esto. Ok. Sure. Vamos a ver la parte de abajo. Tenemos bastante con las chicas. Tenemos ocho. A ver, tenemos estos jeans. Ah, mire, tiene su correíta. Claro que sí. Ok. Esta falda que jamás ni nunca. O sea, ¿qué es esto? ¿La cierva Wendy? No. Tenemos esta falda con estas flores ahí que me parecen bastante bonitas. Ok, ok, ok. I see you, I see you. Esta me gusta, me gusta con las flores. Este que tiene sus chaps y me parecen más bonitos. Miren cómo se ven por detrás. Me gusta mucho la textura. Ok, me gusta. Me gusta. Este me gusta. Pantalones campana. No podían faltar. Era necesario. Esto con unas buenas botas altas. Me encanta. Ay, muy 70. Muy 70. Esto con sus rayas. Me gusta. Chorcito bonito. Con cintita. Creo que tenemos uno muy similar en el juego base, ahora que lo pienso. Pero bonito. O sea, it's fine. Tenemos esta falda. Me gustaría que las faldas fueran un poco más de tiro alto. No tan abajo, la verdad. Si le soy 100% honesto, me hubiese gustado que fueran un poquito más como de tiro alto. Y bueno, esta falda que jamás voy a utilizar. Ok, me compraste con el blackout. Me compró con la vaina de vaca. Pero por ahora, yo creo que esta falda fue lo que más me gustó. Pero quiero ver en el cuerpo entero. Tenemos este overall. Muy bonito. Muy de granjera. Muy de mensucio. Ay, este es como muy de señora Amish. Ay, no. Ay, pero muy sexy ella. Con su ropita. Ok, ok. Ay, sí, yo me gusta. Este no me gusta. O sea, no. O sea, no le favorece para nada porque la hace ver como cuadrada, no sé. Ok. Siento que tenemos muchos vestiditos como de este estilo aquí en el juego ya. Ok. Y tenemos este. Ay, pero muy fina ella. Es como demasiado fina para mi gusto. Pero está como raro, pero como bonito. Ok. La ropa es bastante temática del pack. 100%. Realmente no sé qué le dejaría. Porque... Bueno, no sé. No, es que esto no. Yo creo que yo le voy a dejar realmente algo como este. O como el chalequito... Este que fue el que más me gustó. La verdad. Pero vamos a dejárselo como en color así. Para que tenga un poquito de color. Vamos a ponerle los aretes de un color. Ay, no me gusta mucho cómo le quedó la cara, pero no importa. Y los pantalones. No le vamos a poner la falda. Ni tampoco esto. Vamos a ponerle los shorts. Ay, no. Pero es que ella va a montar caballos. O sea, ella no puede montar caballos en esa falda. Vamos a tener que dejarle los jeans, de verdad. No, esos no. Tampoco que es eso. Ay, no. Vamos entonces a dejarle, tal vez... El overall. Ay, no sé, señores. La verdad no tengo ni idea. O tal vez le dejamos el short bonito este, con la bandanita amarrada abajo. Y le ponemos tal vez la blusita cortita. Esa me encantó. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer porque me gustó mucho. Así. Vamos a ponerle los aretes como de otro colorcito. Algo así. O negros. Directamente. Ay, sí. Negros. Y de zapatos. Vamos a ver. Tenemos cuatro para chica. Ok. Hay más para chicas que para chicos. Tenemos las mismas botitas estas. Muy ranchera. Muy sexy. Estas que son más cortitas, que tienen un detallito bonito como de un sol. Ok. Estas que son más cerraditas. Y estas que son como de jinete parecieran. Ay, me hubiese gustado que tuvieran más opciones como de este estilo para chicas. No sé a ustedes qué les parece. Y bueno, tenemos los mismos guantecitos. De resto no tenemos más nada. Vamos a ver. ¿Tenemos algún tipo de tatuaje? Tal vez. No lo sé. No. No hay tatuajes tampoco. Ok. Vale. Eso es todo lo que vimos de chicas. La verdad, ¿qué les digo? Bueno, antes que nada. Les voy a dar el último atributo, que es el de fan de los caballos. Obviamente, como tenemos fan de perros, como tenemos fan de todos. Esta persona comparten un fuerte vínculo con los caballos. Les cuesta menos socializar con estos animales y cuidarlos que a otra gente. Ok. Y tenemos la aspiración de jinete. Que, como pueden ver, está en el área de deporte. Que dice, jinete de competición. Esta persona quiere ser una de las principales figuras mundiales de la equitación. Y lo demostrará participando en competiciones ecuestres. Ok. Perfect. Vamos a pasar a ver qué trae este pack para los niños. Y también para los bebés y para los infantes, bebés y niños. O sea, porque hay un poquito para todo el mundo aquí en este pack. No hay mucho para los infantes, sobre todo, y los niños chiquititos, chiquititos. Pero alguito hay. Ok. Veamos lo que tenemos para niños. Estamos aquí con una pequeña. Tenemos, bueno, los mismos cabellos que para adultos. De ahí ustedes saben que no hay mucha ciencia. De sombrero tenemos el mismo para adultos, pero para niños. Y tenemos el sombrerito de jinete. Para que nuestros niños se nos cuiden. No tenemos accesorios. Estoy pasando rapidito porque no hay mucho que ver en esta área. Tenemos esta blusita. Que la verdad no está mal. O sea, va muy de la mano con el pack al final del día. Y bueno, esta versión de chica. Que esta sí está muy linda. Me encanta este textil. Así como hay muy lindo. Aparte de abajo tenemos esta falda. Que es como transparente. Tiene una transparencia. La que me parece bastante bonita. Y tenemos este jeancito. Este jean está bello. Este jean lo voy a empezar a usar demasiado porque está bello. Me gusta. Y en vestiditos no tenemos nada. En zapato tenemos las mismas botas que de adulto. Y mucho más. La verdad no hay más nada de ahí. Podemos revisar en chico. O sea, en chico tenemos este. Que es un abriguito. Uno solo nada más tenemos. Tenemos los dos cabellos. Pero tenemos también las trencitas estas. Y el altito. Siguen siendo los mismos que para adultos. El gorrito. Y el casquito de jinete. Que la verdad que bueno. Está muy bien. Y en pantalones creo que tenemos el mismo jean. Correcto. Y las mismas botitas. Y más nada. Realmente para niños esto es lo único que hay. Vamos a pasar directamente con los infantes. Miren. Este infante tiene este chalequito. Mira. Esa cosita. O sea, ¿qué es esa cosita? Me encanta. Con los animalitos. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Tiene unos... Con sus chaps. Ay no. Eso está demasiado adorable. Me van a decir que eso no está demasiado... ¿Y sus botitas? Mira esas botitas. Oh my god. Yo les voy a dejar sus botitas. Y sus chaps así. Me encantan. Qué hermoso. Hay cabello. No, no hay cabello. Está bien. Pero vamos a ver. Para chica que hay lo mismo. Ok. Tenemos la misma blusita. Está bien. Tenemos un vestidito con un abandonito. Ay este vestidito está hermoso. Me encanta. El mismo pantalón. Las mismas botitas. A ver. Y creo que cabellos. No creo que tengamos. No. Ni sombreros. Ni accesorios. Bueno. Está bien. Pero. Esas botitas. Esas botitas me parecieron hermosas. Y para los bebés señores. Si tenemos algo en este pack. Por lo menos una cosita. Tenemos este. Disfraz de caballito. Que me parece bonito. Me parece lindo como para pijamita. Y me parece bonito que por lo menos hayan pensado en ponerle algo a los bebés. Que realmente no buscan tanto en este pack. Pero que hayan pensado en ellos así. Aunque sea un poquito. Me parece bonito la verdad. Y este. Este cosito está como bastante bonito. Y bueno. Así con nuestra yegua Cersei. Que le cambié el nombre. Le puse Cersei. Porque bueno. Me gusta mucho. Díganme en los comentarios si conocen la referencia de quien es Cersei. Pero nada. Vamos a cerrar ya este primer video. De el acceso anticipado y el vistazo a la expansión Rancho de Caballos. Como opinión en general puedo decir que el pack me parece en cuanto al cast que se adapta bastante bien a la temática. Cumple con la temática y nos brinda objetos del cast que nos van a ayudar a contar historias alrededor del rancho. Que sea utilizable fuera del contexto de la expansión. Que sea utilizable fuera del contexto de la expansión. Dependerá de tus gustos. Que sea verdaderamente vivir esta experiencia de estar en un rancho. Porque esta ropa está bastante como arraigada a ello. También los accesorios son muy como evidentes. Que tienen que ser con una vida en un rancho etc. O un Sim que viva en la ciudad que le gusten mucho los caballos. Tú sabrás cómo ponerlo. O como te digo. Si tu Sim le gusta vestirse como que vive en el campo. That's on him. Pero nada. Ya que lo voy a ir dejando. Gracias por acompañarme el día de hoy. Van a tener igualmente hoy otros videos. Los cuales van a poder ver en el canal en un ratito. Estoy súper emocionado la verdad. Quiero ya probar. Sobre todo quiero ver los objetos del modo construir. Tengo muchas ganas. O sea genuinamente. Y nada. Quiero saber su opinión del cast en los comentarios. Si se van a comprar este pack. Y escucharlos. Quiero leerlos. Y nos vemos allá abajito en los comentarios. En los próximos videos. Recuerda suscribirte al canal si no le estás. Activar esa campanita de notificaciones. Para que seas el primero o la primera en ver cada uno de mis videos. También recuerda seguirme en las redes sociales. Que tienes todos mis links allá abajito en la descripción. Para que vayas directamente a seguirme. Y sin más nada que decirte. Gracias por acompañarme. Gracias por jugar conmigo. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.